... Senador, ha concluido la reunión, han escuchado la palabra de los fiscales, ¿cuál es la primera evaluación que ustedes pueden hacer de lo que escucharon? Bueno, acá hay que comenzar desde el momento que nosotros recibimos un tape, sobre toda la grabación de la audiencia que se llevó a cabo, donde Ponce Azzat hace las acusaciones. Yo siempre lo dije, que esa audiencia, esa grabación, no me cerraba mucho porque había muchas cosas que para mí tenían como una previsión por parte de los fiscales que debía responder a Azzat. Por ejemplo, en un caso, en una parte dice, bueno, ¿usted lo encontró en el pasillo? Sí, yo lo encontré en el pasillo. Es decir, hay una inclinación de la opinión de ellos para que responda una pregunta. No me quedó claro, lo hice ver con un colega y el colega me dijo que pensaba lo mismo. A partir de ahí recibimos un escrito, donde el escrito para mí es inconsistente, para mí es inconsistente. Hoy vinieron los fiscales como lo habían pedido, pudieron de alguna manera expresarse. La mayoría de la prueba fue la prueba que ellos habían elevado en ese escrito. aportaron unos audios que, indudablemente, conexiones con el lamentablemente fallecido Paulichesco. Ahora, ¿nunca se presentó un audio, nunca se escuchó la voz de Traferri? Se dice que, Peity, me voy a ir a lo de Pipi, o me voy a encontrar con Pipi. Una cuestión que, viste, no hay elementos contundentes. Esto es lo que uno ve por ahora. Hay que analizar bien todo esto, ¿no es cierto? Esto hay que analizarlo bien, hay que ver la versión taquigráfica. Es decir, yo creo que hoy dar una opinión exacta sería un error. Pero lo que uno puede a prima fase ver es que no hay elementos contundentes, por ejemplo, una fotografía de Peity contra Ferri, o una fotografía de Serjal o de una grabación con cámara de Serjal contra Ferri, o de Poncho Chat contra Ferri. Es decir, hay unas cuestiones que no están claras para mí y creo que para algunos senadores también, por lo que dijo el senador Enrico y por lo que yo escuché ahí adentro. El próximo trabajo de la comisión sería invitar a otros a hablar sobre el mismo tema o no han definido un criterio sobre los pasos a seguir. No, todavía no hemos definido. Esto lo vamos a conversar con el presidente y con los miembros de la comisión a ver que eso va a seguir.